Más de 36 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto este domingo, entre ellos los candidatos a la presidencia que ya han pasado por las urnas. El presidente del gobierno acudía junto a su mujer al Colegio Electoral Naravaca, donde pidió el voto libre de la sociedad española. Que todo el mundo vote libremente y con el conocimiento suficiente de causa y al final, pues lógicamente la gente elige lo que cree que es mejor para su país. El candidato del PSOE, también acompañado por su esposa, depositaba el voto, destacando el olor a cambio que respiraba en esta jornada electoral histórica. Creo que estamos ante una jornada histórica, creo que se huele a cambio y por tanto yo lo que animo es a acudir a las urnas, a que todos los españoles y españolas voten y que todos juntos con nuestro voto escribamos el mejor de los futuros que queremos para nuestro país durante los próximos cuatro años. Por su parte, el líder de Ciudadanos, que votaba en el Hospitalet de Llobregat, entre una multitud de periodistas, pedía la participación ciudadana en esta especie de segunda transición. Por primera vez muchos que no vivimos la transición, estamos ante una segunda transición democrática, ante una nueva era y eso implica una gran participación. Yo le pido a los españoles que vayan a votar en masa, que participemos y hagamos un récord histórico de participación. Si queremos cambiar España hay que mojarse, hay que participar y yo estoy convencido que la ilusión va a ser más mayor que el miedo, estoy convencido que la esperanza va a ser más fuerte que la resignación. El último en acudir al Colegio Electoral a depositar el voto ha sido el candidato de Podemos, que llegaba con la ilusión de remontada y la satisfacción de haber hecho los deberes. Tenemos la sensación de que hemos hecho los deberes, que los hemos hecho bien y ahora lo fundamental es que vote el mayor número de gente posible. En estas elecciones todos los votos cuentan, cuentan en todas las circunscripciones y vamos a vivir una jornada histórica y lo que hay que hacer es disfrutarlo. Mientras tanto, el líder Dupeyde ejerció su derecho con el optimismo de cosechar un buen resultado. Pues muy buenas, yo tengo sensaciones muy positivas, personales, de lo que percibo a nivel de calle. Yo creo que no solo que va a haber una altísima participación, sino creo que nos van a dar la confianza los españoles. Por último, desde Málaga ejercía su voto el candidato a la presidencia del Gobierno por Unidad Popular Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha animado a la participación en esta jornada que todos han catalogado de histórica.